Muy bien, buenas noches. Bueno, entonces ya vamos a darle finalización a esta guía. Estamos en la guía aprendizaje número uno. La semana pasada estuvimos viendo como la introducción a modelo de datos. Vamos a hacer otro ejemplo como para finalizar ya el tema y podamos pues continuar en el proceso. Entonces, vamos a abrir el archivo once modelo de datos dos. Ahí está, once modelo de datos dos. Y los que están utilizando Territorium. La verifiquemos que esté. Proyecto, guías de aprendizaje, guía uno. Y evidencia uno, tablas dinámicas anidadas. A ver, ¿por qué aquí está apareciendo? Acá, a ver, material de apoyo, disculpen acá, material de apoyo. Material de apoyo. Y ahí sería el archivo once. Acá aparece, once modelos de datos dos. Ahí es, lo aburrido, es como con los nombres. Pero bueno, eso es lo de menos. Ustedes descarguenlo ahí por favor, unos segunditos ahí, mientras que los descargan. Estamos trabajando con el archivo once modelos de datos dos. Hoy lo vamos a abrir. Entonces, tenemos acá una hoja de cálculo, como con una información de un colegio, de una universidad. Docente, auxiliar administrativo, docente, auxiliar administrativo, docente investigador, sí. Como datos de unas personas de una universidad. Además acá, facultad de Derecho, Ingeniería, sí, correcto. Y tenemos otra hoja de cálculo que se llama niveles. Y en niveles vemos cada uno de los cargos, a qué nivel corresponde, en qué universidad está asignado, digamos, como ese cargo o ese nivel. Si tiene vacantes, si no, etcétera, etcétera. Recuerden que vamos, cuando vamos a trabajar modelo de datos, el escenario ideal, y obviamente, para poderlos agregar, la idea es que nuestras matrices se conviertan en tabla, en herramienta de tabla. Para luego, pues, llevarlas ya a la tabla dinámica, y generar nuestros informes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir esta matriz, es Control-Q, la tabla tiene encabezado sí, y de una vez le voy a colocar nombre, la voy a llamar unif, como de universidad. Voy a pasar a niveles, voy a hacer exactamente lo mismo, Control-Q, Control-T, y esta la voy a llamar niveles. Niveles. Entonces, ya tenemos la tabla universidad, unif, perdón, que fue como la llamé, unif, ustedes le colocan el nombre que quieran, no hay ningún problema, y niveles. Ahora, recuerden que es importante evaluar, dentro de esas tablas que tenemos, cuál es el elemento, cuál es la columna que las combina, o que las combina, no, que las relaciona. Entonces, si nos vamos a la tabla unif, tenemos código, apellido, nombre, seccional, facultad, cargo, sueldo, fecha de comienzo, y fecha de nacimiento. Analicemos la tabla de niveles. Cargo, nivel, universidad, estatus, vacantes, y cantidad. Entonces, por acá estamos viendo, que, cargo, es la columna que nos relaciona de la tabla unif a la tabla niveles. Entonces, miren que desde ahí, yo ya podría hacer consultas, como por ejemplo, si estos son docentes, un ejemplo, ¿a qué nivel corresponde? ¿En qué universidad queda asignado? ¿Sí ven? Miren que yo ya, con esa relación que puedo generar, con esa relación que yo puedo generar ahí, ya estoy identificando eso. ¿Sí? Y no me toca hacer lo que hablamos hace ocho días, y es que, que tengamos que utilizar funciones, como en este caso, la función buscar B, para poder identificar esa información. Y le repito, pues cuando uno lo hace, eso es muy chévere, porque pues eso queda funcional, pero el problema es que esa función, esa nueva columna insertada ahí, para que me diga este docente a qué nivel corresponde, este auxiliar administrativo a qué nivel corresponde, son datos que se vuelven repetitivos, innecesarios. y el hecho de que haya una función ahí, eso hace que la gestión, el control, la administración de los datos a través de ese archivo se vuelvan más pesados. No, es que la funcióncita es muy sencilla, muy fácil, sí, pero ella tiene que hacer un proceso, ella tiene que ir, buscar ese valor buscado, que sería en este caso el cargo, venir a esta tabla de niveles, compararlo y luego devolverme lo que yo necesito. Eso es un proceso, eso lo tiene que hacer, eso quita, eso limita el recurso. Entonces, eso es lo que vamos a evitar con el modelo de datos. ¿Qué hacemos? Entonces, ustedes ya saben, voy a insertar, puedo hacerlo desde cualquier tabla, eso es indiferente. Me voy a ubicar en esta tabla y lo que hago es que voy a insertar mi tabla dinámica. Entonces, ahí me dice que es la tabla unif, vamos a crearla en una hoja nueva y ojo, recuerden que vamos a seleccionar agregar estos datos al modelo de datos. Vamos a hacer o vamos a utilizar esa característica, lo que anteriormente no hacíamos. Le damos a aceptar, se nos va a demorar un poquitico más, pero ahí ya quedaron agregadas todas esas tablas de ese archivo, quedaron agregadas al modelo de datos, lo que nos va a permitir que podamos interactuar entre esas tablas. Ahora, si yo me voy a los campos de la tabla, recuerden que sí se ve un diferenciador versus cuando no utilizamos el modelo de datos. Miren, cuando no utilizo el modelo de datos como se ve los campos de la tabla dinámica. Y miren lo diferente cuando utilizo agregar al modelo de datos. No más con esta pestañita cambia. Miren que acá no aparece. Bien, pues, van a preguntar algo. Bueno, hay que preguntar con mucho gusto. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Bueno, sigamos acá. Entonces, miren ese diferenciador. Mire que acá él me trajo ya el nombre de la tabla, el nombre que yo asigné. Y si yo me voy a la pestaña todas, pues voy a ver todas las tablas que yo tenga insertadas o creadas en ese archivo. Pues me va a permitir un manejo más dinámico, más flexible, llamémoslo así. Es claro, cuando yo vengo acá todas, ahí las tenemos. Las dos tablitas que yo creé, unif y niveles, ahí las vemos. Pero para que ellas se vuelvan operativas y funcionales, las tenemos que relacionar. Las tenemos que relacionar porque pues no con eso, o sea, por el hecho de haberlo agregado al modelo de datos no significa que ya es operativo, que ya es funcional. Recuerden que tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Esto es necesario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como estoy dentro de la tabla dinámica, voy a herramientas de tabla dinámica en la parte de arriba. Recuerden que la ubicación va a cambiar dependiendo de la versión de Excel que tengamos. Y vamos a buscar esta opción que se llama cálculos dentro de herramientas de tabla dinámica o analizar tabla dinámica. Y buscamos la herramienta relaciones. Vamos a relacionar esas dos tablas. Entonces, vengo y le digo nuevo. Recuerden que vamos a partir desde la información que nos está solicitando. Lo que es la columna externa y la columna relacionada principal. Acá voy a volver a cerrar. Acá recordemos que o esta o esta una de ellas es la columna principal y la otra es la columna externa o la columna relacionada. Eso es lo que tenemos que identificar. Es importantísimo identificar eso. Eso es lo que nos va a permitir cuando lleguemos al modelo, cuando lleguemos a la relación poderla asumir de forma correcta. que recuerden entre este cargo de la tabla niveles y entre esta columna de cargo de la tabla UNIF que la llame de universidad hay una que es el campo principal el campo que el campo si la llave primaria y en este caso el campo o la columna externa la que se me vincula a ese a ese campo principal. ¿Cuál pensarían ustedes que sería como la la columna externa? ¿La de cargo de UNIF o la de cargo de niveles? Generalmente la externa es donde recuerden que hablábamos hace ocho días es la que repetimos la que se repite la que la que tiene mayores coincidencias mayores coincidencias ¿Sí? Entonces ¿Qué creen ustedes? Para que ya vayamos y creemos esa relación acá. Entonces la externa es la de UNIF porque es la que tiene más datos ¿No? ¿La de qué perdón? La de universidades Correcto muy bien entonces vamos a ir a otra vez a la tabla dinámica herramientas de tabla dinámica relaciones cuando me sale este cuadrito yo se los decía hace ocho días acá lastimosamente no vamos a ver el muñequito pero se van a dar cuenta en la próxima sesión porque en esta no creo que alcancemos a la introducción de Power Pivot hoy vamos con Power Query ahí se van a dar cuenta que en Power Pivot podemos crear el modelo el dibujito que vemos acá en la guía este dibujito tal cual lo van a ver ustedes en Power Pivot porque allá si podemos ver las relaciones digamos como de forma visual acá todavía no lo vemos a través de herramientas entonces en nuevo tabla le digo un if la columna externa sería el cargo y está relacionada con la tabla niveles columna relacionada principal cargo ahí estoy relacionando esas dos tablitas le voy a dar aceptar y ahí me creo la relación mire que la relación yo la veo así voy a cerrar y vamos a mirar si eso realmente funciona entonces digamos que yo quiero ver creo que acá en la guía se plantean unos ejercicios podemos partir de esos ejercicios o ya miramos a ver qué podemos consultar que nos sirva de enganche o de relación e información de las dos tablas entonces mire lo que dice imaginemos que se desea conocer el nivel según el cargo del empleado a el nivel según el cargo del empleado claro recuerden que esa información de del cargo yo la tengo en universidad porque en niveles pues yo tengo el cargo pero específico uno general auxiliar administrativo docente docente investigador mientras que acá este cargo en la tabla unif pueden haber 30 docentes pueden haber 400 docentes investigador pueden haber 180 auxiliares administrativos entonces de pronto necesitamos identificar eso entonces digamos que voy a traer miremos traigamos de unif el cargo listo ahí está administrativo auxiliar administrativo auxiliar técnico yo necesito saber a qué nivel corresponde ese administrativo ese auxiliar administrativo cuántas personas hay ahí cuántos tenemos de administrativos cuántos tenemos de auxiliares administrativos de auxiliares técnicos si yo no tuviera un modelo de datos nos toca hacer lo que yo les dije ahorita crear acá una columna que vaya y me diga docente a qué nivel corresponde auxiliar administrativo a qué nivel corresponde pero como tengo un modelo de datos no tengo que hacer ya eso porque como estas dos tablitas están vinculadas con esta información relacionada acá ya voy a traer esa información directamente miremos entonces ahora sí traigamos de niveles el nivel que lo que nos está mirando o nos están pidiendo antes ya sabemos que en el nivel uno hay administrativos pero mire lo que nos pasaba hace ocho días claro la información se vuelve repetitiva ah usted me está diciendo que le traiga nivel y que le traiga el cargo pero que es lo que usted quiere consultar ah yo quiero saber del nivel uno en administrativo si corresponde porque todavía no sabemos cuántas personas hay ah bueno entonces dígame de estas personas cuántas tenemos trabajando en cada uno ahora sí es diferente en nivel uno que son los auxiliares administrativos y auxiliares técnicos tenemos 32 personas 30 administrativos 2 técnicos en nivel 2 que es técnico 16 en nivel administrativo que es el nivel 3 40 en docente 124 y en docentes investigador 16 un total de 228 personas tenemos trabajando en nuestra universidad si yo vengo para acá para esta tablita y le digo muésteme el último registro me dice que vamos en la fila 229 menos encabezados 228 esta información es correcta como lo hicimos con un modelo de datos si no lo hubiéramos tenido así nos hubiera tocado hacer lo que les dije acá insertar una columna traer el buscar B por eso es que hay veces que nos volvemos tan buenos en buscar B porque claro como 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 no tenemos de pronto esa habilidad de o desconocemos que existe un modelo de datos dentro de Excel nos volvemos expertos en buscar B porque buscar B obviamente nos va a solucionar eso pero mire todo lo que implica entonces es por esa razón que en muchas ocasiones estas bases de datos se vuelven tan pesadas porque claro están cargadas de un poco de columnas con funciones que lo que hacen es que me vuelven y me traen una información que yo ya la tengo en una tabla más pequeña innecesariamente nos toca hacerlo porque esa es la forma en que habitualmente hemos estado acostumbrados vamos a trabajar miren un modelo de datos miren lo que me dio ahí lo tenemos para eso son los modelos de datos y eso es lo que vamos a seguir trabajando ya estas últimas tres sesiones ¿cómo les fue? los dejo ahí para que lo cacharreen y respondo preguntas dudas inquietudes aquí es lo que yo les decía acá es donde está la magia del modelo de datos ahí está la magia usted pudo traer tres campos dos de una misma tabla porque pues aquí no aparecen dos seleccionados porque reutilice este mismo para que me recontara acá en valores pero utilice dos campos de dos tablas diferentes usted en una tabla dinámica normal utiliza los de esa tabla y ya pero no puede ir a buscar otro campo de otra tabla que usted tiene dentro de ese archivo no le tocaría insertar otra tabla dinámica para poder hacer eso pero no va a poder llegar a solucionar lo que solucionamos acá no lo va a poder hacer ah yo quiero saber cuánto se paga en sueldos por cada nivel ah perfecto entonces y por cada cargo ah listo donde están los sueldos en la tabla universidad donde están los niveles en la tabla niveles entonces venga traigamos este para acá y ahí ya nos damos cuenta estamos pagando en nómina en auxiliares administrativos tanto en auxiliares técnicos tanto listo ahí está esa es la magia del modelo de datos ¿cómo les fue? ¿cómo les fue? bueno Carol aquí Jenny Cortés la de niveles correcto me imagino que Jenny me está haciendo pues como la el comentario de los que estábamos hablando de niveles ¿cierto? y Carol dice que bien Jenny perfecto se me dificulta identificar cuál es la externa hay otro ejemplo eh sí en Power Pivot pero miremoslo acá miremoslo acá a ver si de pronto rayándolo de pronto te queda claro sí no se preocupe que yo sé que esto es lo más galleta si uno dentro de la ingeniería uno ve generalmente dos y puede llegar a ver hasta tres asignaturas solamente de bases de datos uno pensaría que eso lo ve en un semestre y o en un rato no es muy extenso el concepto de base de datos y aquí estamos llevando Excel a que ya no sea ese Excel cotidiano normal con el que hemos venido acostumbrados a trabajar sino que sea un Excel sobre un modelo de datos o sea que lo estamos llevando ahora sí a lo que es realmente un gestor relacional de bases de datos que realmente Excel no está diseñado para eso para eso en ese caso estaría Access que ustedes lo conocen o algunos lo han escuchado para eso estaría Access y ya más poderosos MySQL MaríaDB Postgres Oracle que ya pues es una cosa gigantesca pero miren hasta qué nivel podemos llevar entonces esto realmente es complejo esto es complejo eso yo lo sé y por eso les decía que que a esto era lo que de pronto ustedes debían consultar un poco más abordar un poco más lo que pasa es que lastimosamente hay muy buenos expositores en YouTube pero yo cuando los escucho siento que a veces o sea ellos conocen el concepto y sé que lo identifican muy bien el pero es que de pronto no lo saben aclarar bien y a veces eso genera confusión entonces vamos a hacer el ejemplo Vanessa y para los que de pronto todavía tengan dudas entre libros y autores pero yo lo voy a rayar por acá afuera para ver si de pronto le queda mucho más claro y eso obviamente se va a aprender con práctica eso sí créanle que que es la única manera de rayar yo aún así lástima que no tenga y si no les mostraba por la cámara yo mantengo un poco de papelitos donde a cada rato estoy rayando puros modelos puros modelos de relación porque pues como yo trabajo con la parte de desarrollo a mí me toca estar rayando muchos haciendo esos muñequitos les digo muñequitos porque pues eso es un muñequito realmente esto para mí es un muñequito pero esto pues nosotros lo conocemos en bases de datos como modelo entidad relación ¿por qué? porque este es el corazón si usted hace una buena relación su base de datos va a funcionar satisfactoriamente entonces vamos a tener acá habíamos dicho que íbamos a trabajar con la tabla libros la tablita libros que tiene unos datos dice que el ICBN dice que el título el ID el precio del libro y por acá colocaron el ID del autor y ya vamos a ver por qué y más acá tenemos la tabla autores autores que tiene vale con ese le he hecho más fácil por ahí en otro lado y de autor el nombre del autor y lo que yo más quiera tener a ver si me quedó mucho acá precio y la información que yo quiera tener del autor la dirección la nacionalidad lo que quiera porque pues ahí ya es de acuerdo a la base de datos que yo vaya a elaborar acá dice que apellido listo apellidos entonces ¿qué sucede? que yo les dije la semana anterior que si ustedes se quieren meter en este cuento para que vuelvan más eficientes sus archivos y no se les queden colgados estén haciendo copia de la copia de la retro de la retrocopia ya que tienen como 40 copias ya porque a cada rato se les daña eso es normal porque cuando tienen ustedes más de 50 mil registros créanme que eso ya es un peso exagerado para Excel entonces eso hace que cuando usted abra ese archivo generalmente se totean entonces por eso ustedes generalmente tienen que hacer copiecitas para que si se le daña ese archivo pues usted tiene su respaldo y no pierda todo ese trabajo de tanto tiempo entonces ¿qué sucede? que usted tiene que tener de forma independiente de forma independiente cada uno de esos elementos venga yo los voy a separar más bien para no actuar ya no puede listo entonces ¿qué sucede? para mí estos son como tablitas veámoslo así como unas tablitas como unas tablitas eso para mí son como unas tablitas y ya sabemos que tenemos acá el título que está la tabla libros y que está la tabla autores yo tengo que buscar el elemento que me relacione esas dos tablas o esas tres o esas cinco miren que este modelo estamos hablando de una relación de uno dos, tres, cuatro cinco tablas y creo que en PowerPivot vamos a tener una relación así tan grande entonces no se trata de relacionar por relacionar se trata de identificar realmente qué es lo que relaciona una tabla con la otra y acá obviamente si hablamos de libros y autores hay una relación y es que un autor ¿qué hace? yo cuando daba base de datos en el Sena en dos quebradas yo le decía a los muchachos esta es la mejor forma de pronto que ustedes empiecen como a verificar esa parte del modelo de entidad relación miren a ver cuál es el verbo que une o relaciona esta tabla con esta tabla el autor ¿qué hace? escribe libros ¿y cuántos libros puede escribir? ah pues puede escribir uno pero también puede escribir muchos entonces esto es lo que vamos a ver nosotros como un asterisquito como un un como un ¿qué? como un infinito como una n porque eso me quedó súper bien el asterisco eso significa entonces relacioné autores con libros entonces yo le dije a un autor puede escribir uno o muchos libros y ese libro en este caso si no nos podría presentar un modelo diferenciador porque un libro puede ser escrito por uno también o por muchos autores ustedes saben que hay libros que 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 lo puede escribir uno o muchos autores entonces esta podría quedarme también una relación de muchos a muchos aunque aquí como para nuestro ejemplo vamos a decir que ese libro lo escribe o se le asigna a un solo autor ahí creé una relación y ¿por qué se creó esa relación? porque existe un elemento clave fundamental que relaciona esa tabla donde tengo una información versus con la otra hay algo realmente que nos relaciona si yo me voy aquí a este modelo clientes autores ¿qué relación hay entre clientes y autores? ah sí que el cliente compra el cliente no compra autores el cliente compra libros entonces para mí estaría más relacionado clientes con libros que clientes con autores pero ¿para qué voy a relacionar a clientes con libros si realmente hay algo que se genere se llaman órdenes o compras entonces yo más bien genero un elemento que se me llame compras o facturas compras más bien que ese sí está realmente relacionado con mi cliente el cliente puede comprarme uno o muchos libros eso que está generando una o muchas facturas para ese cliente ese es el modelo que hace ocho días explicamos versus este entonces al existir esta relación ¿qué sucede? mucho cuidado acá viene el punto clave que es lo que tú me dices que no alcanzas como a dimensionar cuál es la clave la llave externa o no entonces póngale atención en autores pues van a ser datos como únicos porque si yo coloco aquí el autor uno que se llama Vanessa Castro qué pena no sé si es esto aprendido sé que no pero pero para inventar acá Castro yo sé que en esta tabla no voy a volver a llamar a otra uno que se va a llamar Vanessa Castro no ya está ya la tengo ya está Vanessa voy a crear mi segundo autor que es mi tercer autor que es Carlos mi tercer autor que es Jean Pierre y etcétera etcétera y esto se va a volver en una base de datos única que eso era lo que nos estaba sucediendo en esta de niveles yo para qué voy a volver a repetir nivel uno si nivel uno ya lo tengo y sé que nivel uno son los que están en auxiliar administrativo pero mire que si lo repitieron claro porque los valores que corresponden a él son totalmente diferentes entonces quién se volvió aquí realmente mi campo clave el cargo mire que el cargo es auxiliar administrativo y no hay otro auxiliar administrativo que pertenece a qué al nivel uno pero también había un auxiliar técnico que pertenece a qué al nivel uno pero estos datos como estos datos que yo ya tengo acá digitados yo no los voy a volver a repetir yo no voy a volver a colocar acá un auxiliar administrativo para qué si yo ya tengo toda la descripción de ese dato como tal que es lo que está sucediendo acá ahora si yo me voy para libros entonces usted me diría en libros puede pasar lo mismo claro yo tengo el libro con código 100 que es el ISBN el título amor sin fronteras un ejemplo el precio 20.000 del líder del autor ah ese lo escribió Vane Castro entonces el 1 tengo el código 101 que también es amor sin fronteras pero es mexicano el precio 50.000 y ese lo escribió el número 2 el líder autor 2 pero por acá tengo otro libro que es el 103 que es Aprenda Excel y ese lo vale 50.000 y lo escribió también el autor 1 Vane entonces si usted se está dando cuenta acá mire que tenemos mire que tenemos en esta tabla un campo que es un campo principal de otra tabla pero que aquí se me está volviendo una llave foránea un campo una columna repetitiva que me está diciendo vea acá está la información con la que podemos tener de este fulano uy perdón lo dañé ahí el 1 el 2 el 1 entonces si acá se me está repitiendo que es el autor 1 y acá también pero son dos productos totalmente diferentes y por qué se dio eso porque recuerde que un libro como lo puede escribir un autor él puede escribir un solo libro como también puede escribir muchísimos y eso sucede es normal pero yo ya con este dato tengo toda la información que yo quiera de ese autor donde vive su nacionalidad su experiencia qué temática es la que más le gusta su origen cuántos años tiene porque esa información yo la tengo almacenada acá entonces esto es lo que se conoce como los modelos entidad relación lo que estamos viendo ahora como modelos de datos esa es la forma de identificar entonces si usted se viene nuevamente para lo que hicimos hace ocho días acá hablábamos entre clientes y órdenes entonces acá decíamos un cliente cuántas órdenes puede generar una o muchas y esa orden quien la solicita ahí sí un solo cliente porque la factura 45 de 33 18 día el costo se le asignan a un solo cliente allá no se le asignan a dos al mismo tiempo a que paguen la misma factura que lo hagan para 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 evadir impuestos o yo qué sé no lo sabemos no me consta pero nosotros sabemos que una factura se le asigna a un único cliente pero ese cliente puede llenarse de facturas porque hoy compró un producto mañana compró otro en la mañana en la tarde llegó y compró otro es el mismo cliente que está comprando o está generando diferentes órdenes y acá en el sistema me está quedando registrado el ID de ese cliente pues acá también hay una relación entre esos dos por esa razón ¿quién se vuelve la llave externa? esa que se está generando repetidas en repetidas ocasiones pero que me está vinculando un campo clave una columna principal de una tabla que yo tengo allá en este caso el ID de cliente sería esa llave externa esa que se genera repetidas ocasiones pero que tienen relación con esa tabla matriz o esa tabla principal no sé si eso sea un poco más claro o le haya generado más dudas bien pueda van y cuéntenos a ver bueno eso espero no pero tranquila que como vamos a ver más ejemplos ahí ya empiezan de pronto aclaro un poquitico más yo sé que sí porque vuelvo y repito esto es lo más complejo de acá listo entonces miren ahí tenemos la magia la magia yo se los decía hace ocho días desde el día hasta la magia claro y veíamos que nos mostraba por cada por cada país todos los productos pero que nos faltaba hacerle la consultica como le hicimos acá si yo lo quito acá eso es normal que no lo muestre mire claro que va a decir en el nivel 1 todos los cargos en el nivel 2 todos los cargos pero nosotros sabemos que no es así pero cuando yo vengo y ya le arrastro un elemento diferenciador esto ya es distinto porque ya va y busca específicamente de ese cargo quienes pertenecen entonces en total cuánto se va a pagar este sería nuestro caso voy a cerrar ahí y vamos a pasar aquí ya finalizaríamos esta guía 1 ahí ya finaliza vamos a abrir la guía número 2 la guía número 2 en territorio entonces ustedes la van a encontrar ahí guía de aprendizaje número 1 0 2 pues yo les digo que la tengo como para que ustedes si quieren hacer el seguimiento ¿no? pero pues no es necesario porque yo la muestro acá se me bloqueó aquí el Moxila bueno vamos a mirar acá listo guía número 0 2 entonces le damos la introducción o la bienvenida pues a Power Query yo sé que ya algunos de acá tienen experticia en el tema de Power Query ya lo utilizan de pronto hay los que lo utilizan que nos cuenten su experiencia para que específicamente utilizan Power Query ¿qué hacen en Power Query? antes de que le demos pues ya la introducción y pues si conozcamos más bien como el concepto de lo que es Power Query o para quien es nuevo porque también así como hay personas ahí su le dice que es nuevo Giovanna nuevo yo no sé si Jan ya se conectó acá creo que sí ah sí ahí está Jan ahí tenemos bueno vea yo pensé que ya la gran mayoría lo utilizaban perfecto no bueno esa es la idea de aprender ¿no? como conocer herramientas esta herramienta es muy interesante hay ah Blanca dice que para mí también para mí nuevo y es súper si eso dicen ¿cierto? John Marlon dice que que es primera vez que lo escucha si esa es una herramienta entonces vamos a darle la introducción y vamos a empezar a a generar todo lo que podemos hacer en Power Query que generalmente se utiliza para transformación de datos ahí se van a dar cuenta ustedes unas grandes ventajas que tiene Power Query versus lo que uno normalmente haría en Excel ahorita ahí sí como dice el cuento hay unas cosas que ustedes de pronto van a ver súper guau otras que usted dice qué pendejada eso qué bobada pero se van a dar cuenta que es una herramienta bastante interesante entonces dice que desde Excel 2010 y 2013 entonces para las personas que tengan la versión de Excel 2010 o 2013 tienen que descargar el programita el plugin disculpen tienen que descargar el plugin ustedes se van para Google y colocan Power Query 2010 2013 creo que es el mismo componente y acá dice Microsoft Power Query para Excel entonces escogen el idioma descargar y le aparecen los dos el de para plataformas de 64 bits y para plataformas de 32 primero verifiquen ustedes qué plataforma tienen ¿cómo hacen eso? ustedes lo pueden hacer presionando la combinación de teclas Windows pausa Windows pausa y se va a abrir este entonces para los que tienen Windows 10 va a aparecer algo muy similar le va a decir acá que que Windows 10 profesional y por acá donde dice tipo de sistema él le dice qué plataforma tiene entonces miren que en el caso mío yo tengo de 64 entonces lo mejor pues obviamente es la que descargue la de 64 la ventaja de una plataforma de 64 es que yo le puedo instalar aplicativos que trabajen en 32 bits pero si yo tengo una plataforma de 32 no puedo instalar una de 64 me dice que plataforma no soportada ahí sí me tocaría descargar el complemento de 32 y la instalación supremamente sencilla usted simplemente le da doble clic creo que le dice que si va a instalar el complemento aceptar instalar y chao ahí no necesitan más eso sí tengan cerradito su Excel y apenas ya se instale vuelven y lo cargan se va a demorar un poquitico Excel yo creo que ese video lo tengo porque eso me sucedió con alguien tiene eso y que nos quiera compartir pantalla para que lo hagamos por si de pronto alguno tiene una versión 2010 no para 360 después de 2016 para arriba ya bien integrado no se preocupen que sea ya bien integrado si alguien quiere y quiere compartir pantalla porque tiene un 2010 o un 2013 hacemos la instalación para que se den cuenta miren a ver o si no ya me escriben por WhatsApp y yo les envío un videito que en un Excel avanzado de este año hubo yo busco el video creo que lo tengo por ahí cercano en mente eso fue como en abril se lo comparto pero si lo quieren hacer aquí en vivo y en directo me dicen y con mucho gusto vea yo sí que les recomiendo si ustedes se están metiendo en este cuento y yo ando en el nivel avanzado ojo es una recomendación la idea la idea que como mínimo o sea que estemos muy mal que tengamos la 2016 créanme que la 2010 y la 2013 ya se empiezan a quedar muy atrás porque por ejemplo en la 2010 y en la 2013 ustedes no tienen por ejemplo el gráfico de mapa que eso es una elegancia aunque nosotros vamos a ver acá Power Map pero gráfico de mapa es una elegancia y esa herramienta no está ahí por ejemplo miren este complemento y quizá darlo aparte en cambio ya en el 2016 2019 365 2021 ya viene integrado por ejemplo hay unas funciones una maravilla y empezaron a aparecer desde la 365 entonces yo por ejemplo en el Excel intermedio que algunos de ustedes lo vieron conmigo no puedo aunque yo ya lo integré en la guía 4 del Excel intermedio cuando lo dé pues lo van a poder aplicar los que tengan 365 2021 y ya y uno ay que maravilla pero si yo no tengo esa versión actualizada pues no lo voy a poder hacer y les va a ahorrar muchísimo tiempo que es el buscar X que es Index son como 5 funciones maravillosas entonces es eso pero aquí no hay problema entonces vuelvo y repito si alguien lo tiene con mucho gusto para que lo hagamos y si no pues acá empezamos a trabajar pero ya saben buscan en Google Power Query Excel 2010 o 2013 les va a cargar la página traten de buscar la página oficial de Microsoft que diga esto Microsoft Power Query para Excel irse a la página de Microsoft para que no lo lleve a esas páginas de de por allá de programas gratis porque por ahí es donde se llenan de virus no traten de buscar el oficial el de Microsoft y como les digo yo no lo puedo instalar porque obviamente me va a generar problema es muy sencillito de instalar entonces el primer ejercicio dice ah bueno ustedes dicen que a partir del 2010 pues se puede integrar como un módulo externo Power Query ojo Power Query y Power Pivot hoy vamos a ver Power Query es sin duda la herramienta más poderosa de obtención ojo pues de obtención y transformación de datos externos esta herramienta tiene la capacidad de acceder a varios orígenes externos de datos que pueden ser trabajados en Excel ojo que hace esa herramienta va busca unos datos que pueden estar en Excel que pueden estar en una base de datos Access SQL Postgre pueden estar en un archivo PDF y va y me trae esos datos ¿para qué? para que yo los transforme y cuando hablo de transformar es que los organice los les coloque el formato indicado adicione quite elementos que no me sirven los depure esa es la palabra depurarlos y de esa manera yo ya los pueda llevar a Excel para trabajar con ellos de forma más eficiente eso es lo que va a suceder lo primero que vamos a hacer aquí nos vamos a demorar un poquitico es algo que ustedes a veces utilizan mucho voy a empezar con un ejemplo externo de una vez vamos a ver algo que yo sé que ustedes ya son capaces de solucionar pero que me preguntan en muchas ocasiones entonces miren lo que voy a hacer ojo pues es muy sencillo el ejercicio voy a venir por acá a Google y voy a colocar población sí de Colombia población de Colombia no población por ciudad en Colombia o de Colombia listo y voy a ingresar acá a Wikipedia porque uno siempre ingresa al primer link entonces acá está tú 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 pero esta fue la mundial aquí no fue de Colombia acá municipios de Colombia por población un ejemplo veala aquí qué maravilla entonces Bogotá no sé esta dice que dan en el 2020 o está reciente bueno perfecto Bogotá 7 millones 871 075 Medellín 2 millones Cali ve cuánto tenemos en este momento acá 409 mil 70 ciudadanos bueno perfecto ahí está esta está chévere normalmente ¿qué hacemos si necesitamos esa información para trabajarla en nuestras bases de datos en Excel ¿qué harían ustedes? cuéntenme ustedes encontraron este archivito ¿qué hacen? normalmente ¿qué hacen? lo que sea todo se vale recuerden que estamos en un proceso de aprendizaje y de retroalimentación lo descargo ¿cómo lo descargas Jenny? ¿qué harías tú ahí? estamos acá en Wikipedia ¿cómo haces para bajar esta información y llevarla a Excel? porque como necesitamos sacar de pronto estadística poblacional bueno yo que sé porcentaje a nivel nacional cuánto representa Bogotá comparado a otros municipios bueno yo que sé copiar y pegar eso es lo que yo haría de hoy sí copy page lo copiar ah listo cuando tú dices descargarlo es que lo copias perfecto sí muy bien eso es lo que hacemos miren los felicito muy bien muy bien llegamos y copiamos acá la tablita hasta acá digamos ahí están como las ciudades principales 32i y venimos a Excel voy a abrir un archivo nuevo ojo por ahora no vamos a utilizar archivos de la plataforma y pego muy bien ahí está ¿cómo la ven? ¿qué tal? chévere pero ¿qué nos toca hacer ahí después de haber pegado? ya la pillaron como quedó ¿cierto? ¿qué nos toca hacer? pues acomodar como la tabla quitar la ciudad corre o sea que va a perder Soraya ¿qué va a perder? tiempo a veces queda como imagen muy bien y ahora miren esta un archivo de 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 pdf esta vea por ejemplo voy a pegarla en otra hoja esta si es mortal entonces ¿usted qué hace? generalmente trata de convertir esto a Excel no esto es una camellada de la hijo de perra perdón la expresión la berraca ahora aquí empezar a eliminar las banderitas o o acomodarlas pues para que no se vean feas por allá me dijeron tirar eso una tabla dinámica bueno además eso queda con links entonces a quitarlos no que trabajaba tan brava para eso es Power Query para recibir esa información de una fuente externa transformarla y que me quede perfecta bien organizadita entonces eso vamos a hacer voy a cerrar este archivo ya nos dimos cuenta que eso es un fiasco es muy duro voy a abrir un archivo nuevo ojo pues nuevo y para los que estamos utilizando versiones de 2016 para arriba Power Query lo vamos a encontrar en la cinta datos en esta opción que se llama obtener y transformar datos consultas y conexiones todo esto hace parte de Power Query sino que uno no lo ve como Power Query sino como eso obtener y aunque si ustedes se vienen acá a obtener datos mírenlo acá si ven déjalo ahí listo lo encontraron se pierde mucho tiempo correcto ya lo encontraron ya vamos bien listo muy bien paso siguiente yo tengo esta información que me sirve esta barraca me sirve miren que aquí esto es una página web un sitio web tiene más tablas porque vienen como con los otros municipios ya como por sí y por años bueno hay varias tablitas pero esta información me sirve acá está lo que necesito acá si nos va a pasar algo que eso es lo que vamos a hacer de una vez entonces me voy para acá y ojo pues miren esa maravilla de herramienta por aquí aparece en obtener y transformar datos en la cinta de datos aparece de la web mirenla ahí de la web Eumir yo no la veo entonces por acá en obtener datos también la pueden buscar hay veces que creo que en el 2016 viene dentro de este pero generalmente él viene apartecitos de la web yo le doy un clip y mire lo que me va a aparecer este cuadrito que me dice dígame cuál es la dirección entonces yo me vengo para acá copio la dirección que me muestra ahí la copio arriba ojo que no pueden de Google hay en Google van y copian lo de Google no ya la fuente donde están consultando se vienen para Excel y pegan la dirección y le dicen aceptar él se va a demorar un poquitico mientras conecta de pronto a ustedes les sale una ventanita como verdecita con gris díganle en aceptar que sí que lo quiere que lo conecte este sitio conectó muy rápido ahorita se van a dar cuenta que hay uno que nos va a conectar demasiadamente lento y nos está mostrando que ese sitio web mírenlo acá tiene una dos tres cuatro cinco tablas generalmente los sitios web tienen una tabla que se llama document que es la tabla que tiene la información del sitio web esta no me sirve voy a darle a esta y él me muestra una vista preliminar esta es la de donde estas que los patios caucasia no esta no es esta leticia más no es esta bogotá esta es si usted necesitara también esta tablita entonces usted selecciona esta opción y le dice que necesita estas dos pero como en este caso la única que me sirve es esta porque viene como con los las ciudades principales las ciudades capitales entonces voy a seleccionarla y ojo aparecen tres opciones si quiero cancelar si quiero transformar los datos o si los quiero cargar de una vez en excel en este caso ojo vamos a cargarlos de una vez cargar ahorita nos vamos a ir a power query recuerden que estoy utilizando una herramienta de power query pero todavía no lo estoy llevando a power query le voy a decir cargar y cargar es que me los va a montar acá en mi hoja de cálculo y miren esa maravilla se la monta en una hoja de cal en una herramienta de tabla y de una vez organizadita vea de una hasta ahí como la vieron porque todavía ahí nos toca sacarnos un ojo ahorita que tal como vieron eso super nos ahorra bastante tiempo la verdad porque me entra y me pone el color exacto ya se la entregó en tabla ahora la tarea hecha ahora miren esto viene si exacto miren ahí es donde uno dice uy no como así que eso existía y yo no lo sabía aquí ya viene un problema pero el problema no es por el proceso que se hizo el problema es porque la información de donde yo la traje está mal elaborada a mí como se me ocurre como diseñador web que yo a los números les voy a colocar espacios o yo coloco todo el número y eso él se lo trajo entonces esto que ustedes ven como números eso no son números son cadenas de texto entonces ¿qué va a suceder? que usted no va a poder calcular con esto ni forro miren ustedes seleccionan y vea que aquí no le dicen ni promedio ni suma le está mostrando el recuento que acabo de seleccionar 19 datos la pregunta del millón ¿cómo convertimos esto a número? aún sabiendo que eso tiene como espacios díganme pues ustedes que son expertos Faisumi dice que hay que darle formato ya lo vamos a hacer por ahí alguien iba a hablar bien pueda y primero yo creo que se le quitan los espacios con una fórmula de quitar espacios muy bien hay una función que se llama espacios entonces mira lo que va a suceder si yo le digo quíteme los espacios a esto Faisumi me trae eso porque recuerden que espacios lo que hace es que quita los espacios excesivos del comienzo o del final de una cadena pero si él encuentra espacios entre diversas palabras él no los va a quitar lo respeta lo único que haría es que si encuentra doble espacio entre humir pulido ese es su nombre y su apellido encuentra doble espacio quita uno deja uno solo pero no quita el de humir separado de pulido no entonces aquí me lo dejo igual entonces no espacio no me sirve formato entonces yo selecciono y le digo no mijo ustedes son números tampoco porque ese espacio está matando el formato el formato no fue capaz de interpretarlo quedó como número pero mire que no le está sirviendo otra solución José Alfredo dice reemplazar muy bien selecciono inicio buscar y seleccionar reemplazar y le digo búsqueme el espacio se lo coloque ahí y reemplácemelo por nada reemplazar todos no más dice que quito uno paila nada otra solución por favor no sería reemplazar profe el espacio por punto de pronto no reemplazar el espacio por punto esa está buena me gusta pero entonces ahí tenemos que tener cuidado primero yo identifico qué formato tiene mi mi excel a para millares punto y para decimales coma se supone que estos son millares cierto entonces bueno hasta esta buena miremos a ver buscar reemplazar espacio por punto reemplazar todos y él dice no hemos encontrado nada que reemplazar y usted dice pero como así desgraciada herramienta como así si estos son espacios pues les voy a contar ahorita algo que uno no cree que sucede pero que sucede que más ya llevamos tres cosas y nada y necesitamos solucionar eso porque usted no me puede decir no mire yo me pongo a digitar ya la tablita me queda una maravilla eso es una elegancia yo ya me voy a poner a digitar los datos ya que hijo de madres si aquí son 32 pero imagínese población mundial ella no son 32 y usted no se va a poner a digitar todos los los la población mundial no que contrato a un digitador bueno tiene mucha plata hágale pero eso no tiene sentido que hubo a ver se los voy a dejar de tarea como así en formato personalizar vamos a ver selecciono formato personalizar ¿y qué le harías ahí? pero con un extrae ¿no? muy bien mire que ya nos estamos acercando un poquitico por acá por formato tampoco entonces muy bien ahí exacto ahí es donde vendría una función de texto que se llama sustituir sustituir ahí nos toca así sustituir entonces él me dice sustituir me pide texto texto original y texto nuevo y opcionalmente el número de repeticiones pero esto no lo vamos a utilizar el texto pues la población recuerden que como es herramienta de tabla por eso me coloca corchete arroba güey el texto original comillas dobles el espacio necesito que me sustituya ese espacio ¿por qué? por nada cierro y tampoco me dio mire lo que hizo me lo volvió a colocar igualito entonces uno dice juepucha pero ¿por qué? ¿cómo les parece que como esto viene de un sitio web esto que nosotros vemos como espacio y que realmente para nosotros es un espacio a Excel llega como un carácter y uno dice un carácter pero es que ahí no hay nada entonces pónganle pues cuidado para más piedra entonces yo le doy doble clic voy a este selecciono ese espacio y lo copio uno ahí ojo porque ustedes me dirán no explíqueme no ahí como dice el cuento es algo como como que yo no tendría como la como la herramienta para decirles que eso sucede por eso para mí eso es un espacio pero realmente se genera un carácter y entonces ¿qué hago aquí? dentro de ese espacio que yo pensé que era un espacio vuelvo y mire que lo seleccioné y le doy control V ahí pega ese carácter invisible y mire lo que va a pasar a pena le de enter ah ¿cómo ven? pues eso cosas de la computacionales ¿no? un carácter camuflado un carácter invisible correcto ahora la mejor todavía esto todavía no es número porque como utilice una función ojo como utilice una función de texto que se llama sustituir él me lo dejó en texto entonces usted me dice ah dele número ah no señor porque sigue siendo una función de texto entonces miren para que no se no se estresen yo llego y saco eso aparte entonces yo llego y copio lo reemplazo donde lo necesito como valores para que ya me quede como valores y yo ya no tenga la función sustituir ahí mírenlo acá y ahora aparte yo cojo un unito lo copio no les quita nada y selecciono todos esos datos y llamo al pegado especial que ustedes ya son monstruos y maestros de pegado especial y le digo que ese unito me lo multiplique por esos valores y ya son datos numéricos mire que ya le saco promedio recuentos sumas listo para que no se enchicharronen ustedes luego ¿cómo les fue? ¿qué tal? ¿cómo lo vieron? muy interesante profe la verdad para mí todo esto es nuevo no sabía que podía uno hacer tantas cosas con con estas herramientas correcto eso es lo maravilloso de Excel y créanme que yo todos los días aprendo alguna cosita nueva así sea muy pequeña pero aprendo ahorita estoy con el cuento de Power BI o Power BI como lo quieran llamar y eso es una o eso es otra locura que esa es la idea que después de ustedes de este pasen a Power BI ahí está mire imagínense una herramienta más ahí no ahí no estamos haciendo nada de Power Query ahí estamos convirtiendo porque ustedes necesitaban esta información para poderla trabajar ya ya es dato numérico ya pueden hacer lo que quieran ahora miren otra maravilla usted llega y tenemos este archivo de que yo copie y pegue ustedes ya vieron lo horrible entonces yo me voy para Excel datos ojo pues con este datos dependiendo de la versión de Excel en obtener datos de un archivo ahí van a encontrar que desde PDF pero yo sé que algunos ya les ha pasado que cuando le dan desde un archivo no aparece PDF entonces busquen el que dice desde el texto si tiene PDF una maravilla porque le va a cargar el PDF pero yo lo voy a hacer como si no tuviera PDF o sea para los que de pronto les suceda eso el que tenga PDF le dice PDF yo lo voy a hacer desde acá porque no vi PDF entonces le digo desde el texto entonces yo venga perdón miro a ver dónde es que tengo este archivo este archivo no lo tengo en la porra lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en el escritorio para que me quede más fácil población mundial si ese archivo es población mundial y creo que está en la página 39 la tablita que necesito de ese archivo no se complique es una tabla pequeño se la hace si eso si es verdad yo no me complicaría pero imagínese una tabla de toda una hoja usted porque se va a poner y esta porque es breve dos columnas pero una tabla de toda una hoja con diez columnas no para eso tiene Power Query entonces que hago me voy para allá ya se dieron cuenta datos y se vienen a obtener datos desde un archivo los que tienen PDF lo hacen desde ahí yo lo voy a hacer para los que de pronto no les aparece entonces le digo desde el texto voy y busco el archivo no me carga porque él está buscando archivos de texto entonces aquí le digo tráigame todos los archivos y ahí vea el PDF lo cargo y le digo importar entonces miren esta maravilla también entonces él empieza a cargar toda la información de ese PDF toda antes eso es una maravilla y mire que me muestra como por páginas lo que él posiblemente encontró de tablas en esas páginas específicas yo vi que eran la página 39 era sí miremos a ver porque recuerden que hay archivos que la primer página no tiene numeración y empiezan a contarla a partir de la quinta o de la sexta o a veces no la cuentan entonces sus temas pero usted ya tiene de base entonces lo va a dar acá en la 39 esta vez si vea ahí si la tiene año población y mirela tan bella entonces le digo cargar cargar entonces me va a cargar ahí todavía no estamos en Power Query me está sirviendo la herramienta de Power Query pero no he ido al editor véala ahí que maravilla ya profe y si yo quiero cargar digamos dos tablas de ese archivo muy bien entonces vuelve y juega lo que yo les dije ahorita entonces otra vez de un archivo desde texto le digo todos los archivos población entonces usted dice pues pucha yo necesito de ese archivo un ejemplo voy a buscar una por acá miren esta tamberraca de grande un ejemplo aunque esta creo que es la tabla de contenido si venga busquemos otra que tenga datos miren eso que va esta y y la de la 42 entonces yo le digo seleccionar varios elementos página 39 y página 42 cargar entonces mire la maravilla de eso entonces mire se está demorando no se preocupen está haciendo un proceso grandísimo entonces dígame hay algún límite en descargas de información o eso es limitado no para nada pues yo no he tenido ningún problema hasta ahorita y he manejado base de datos como grandecitas entonces no no tiene ningún problema por acá estaban escribiendo listo perfecto entonces esta sería la forma ahora mire que no me cargaron entonces yo digo ay cuepucha como así claro como fueron dos y le di cargar entonces como no le especifique donde no le dije ah en la hoja de cálculo sino que exacto en una hoja tal entonces ya quedaron cargadas en power query si ustedes ven mire que se me abrió un panel al lado derecho que se llama consultas y conexiones digamos que eso es como el de el panel de las tablas dinámicas que uno lo cierra y si uno no sabe que quede darle clic derecho mostrar lista de campos queda baila acá si yo lo cierro como me doy cuenta para cargarlo entonces muy fácil ustedes vuelven a datos y acá en consultas y conexiones cargan este consultas y conexiones entonces se le va a mostrar lo que está cargado ahí la de la página 42 mire ahí está la información entonces yo le doy doble clic y me va a llevar a power query ahí está la información hasta yo la necesito cerrar y cargar todavía no me la trae listo entonces la vamos a dejar para ahorita para que se den cuenta como lo hacemos pero desde aquí yo ya le digo carguenme en la hoja de cálculo o acá le puedo dar es que no quería hacerlo de una acá le digo carga clic derecho cargar en entonces me va a salir este cuadrito sabe lo que yo quería mostrarle ahorita en una tabla en donde en una hoja de cálculo nueva aceptar mire la maravilla eso es mágico chéverísimo ahí está su tablita ¿cómo la viste? genial profe muy muy chévere es muy elegante correcto pero todavía no hemos entrado a power query dudas preguntas inquietudes van ¿cómo va? que se me quedó callada José Soraya bueno Soraya por ahí estaba hablando bien profesor yo no estoy haciendo el ejercicio con otro archivo ah que bien que bien vale no había trabajado power query creo que me había dicho que no no si ya ya me acuerdo que me había dicho que por acá que no excelente listo eso me parece muy bien ahora sí voy a cerrar este archivo voy a cerrarlo no voy a guardar los cambios muy bien bueno ahí ya lo están conociendo y vamos a hacer lo que nos plantea la guía porque es que este archivo de acá nos va a servir para que terminemos el ejercicio final yo les dejé el link aunque ya se los voy a mostrar ahí lo voy a copiar acá yo les dejé el link en donde fue pues está en la guía y y además se los voy a copiar acá en el chat pues por si lo quieren cargar ahí está entonces este link me lleva a un sitio donde está pues la población pero de Estados Unidos lo que pasa es que la basecita de datos que yo tengo está relacionada con con clientes de Estados Unidos entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando creemos el escenario en Power Map van a ver este mapa que ustedes ven aquí lo van a ver allá en tiempo real cuánto cuando compraron bueno eso es una maravilla entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar este link voy a abrir un archivo nuevo en Excel ojo pues y me voy para datos de la web de la web ojo recuerden yo hago mucho paréntesis pero es para recordarle mire todo mire todo lo que yo podría conectar de un archivo de un mismo aquí esto lo vamos a hacer ahorita de texto de CSV XML esto lo utiliza creo que la Dian ya no lo sí creo que la Dian para la facturación electrónica lo utiliza los JSON ¿cierto que sí? creo que sí sí señor hay que corroborar alguien que es experto en eso JSON de bases de programación de bases de datos PDF es toda una carpetica SharePoint herramienta de Microsoft de Access de SQL Server de Oracle no esto es una maravilla mire ¿sí ven? desde Azure mire no bueno y ahí nos podríamos quedar entonces voy a darle de la web este sí es más demoradito entonces le digo pégueme el link aceptar acá sí nos podemos quedar charlando porque yo sé que este es de ah vea parece que va a cargar rápido no ahí se queda entonces eso era lo que yo quería comentarles dependiendo de la fuente o sea el sitio web hay unos sitios web mire que Wikipedia carga de una hay otros que no cargan tan rápido pero eso es normal entonces por eso quiero que a mí me suceda para que de pronto usted no se asuste ay yo qué haría mal porque eso es lo primero que una pieza uy a un mire eso le cargaba rapidísimo y no hay sitios web que conectan de una pero hay otros que son lenticos hay que darle su tiempo entonces lo dejamos que conecte allá yo no sé si es que eso internamente el sitio web de pronto tiene algo entonces mientras Excel descifra saca lo que son tablas bueno entonces eso puede lo que hay técnicamente ese proceso que se está haciendo ahí ahí sí lo desconozco además que no sé cómo hicieron el desarrollo del sitio entonces no podría aquí ponerme a hablar pajarilla cierto a decirles pues cosas que de pronto ni son pero me imagino que tiene que tener alguna relación con eso entonces esperamos esta es la tabla que yo necesito y ahora perdón no es que te quería hacer una pregunta respecto a la tabla si te puedo compartir un momento mi pantalla me maría claro en una ay espera tu pantalla completa compartir es que mira digamos yo tengo un archivo en pdf y traje las tablitas pero yo necesitaría como que todas estas tablitas se me convirtieran en una sola entonces empecé a traerlo pero me trae acá pues como otra vez los títulos por decirlo así hay forma que esto no me lo trae no me traiga este título mira cargaré entonces le di acá tabla tú ya le dices en una hoja nueva en otra no espera le di acá pues para que me lo pusiera acá debajo ah debajo pero entonces no sé si si la información que usted está trayendo ya tiene esos encabezados por defecto él se los va a concatenar ahí pero es que yo le voy a mostrar ahorita una herramienta que se llama unión ah ok si porque digamos claro claro yo ahorita les voy a mostrar una herramienta que se llama unión de tablas o combinación de tablas y yo creo que iba a solucionar eso que usted me está preguntando ah listo muchas gracias excelente que bueno ese muy bueno claro porque usted pronto digamos tiene que unir 40 tablas y usted eliminará ahí 40 bueno si le ahorra mucho tiempo pero igual no hay una herramienta dentro de Power Query que se llama unión de tablas que eso no creo que lo abordemos ya ahora pero si está dentro del tema que les voy a exponer listo pero que muchas gracias listo con gusto mire que ella cargó entonces le voy a dar recuerden que un sitio web generalmente tiene un encabezado tabla 0 California Texas tabla 1 entonces es esta tabla 0 ahí está muy bien véala ahí entonces esta no la voy a cargar en Excel sino que si la voy a llevar primero directamente a Power Query porque necesito verificar cómo me va a cargar la información entonces ahí si vamos a utilizar transformar datos transformar datos profe es que se ve la imagen muy pequeña no sé si se puede ampliar claro entonces le di normal recuerden que me cae la me carga la ventanita como con las tablitas que tiene ese sitio web seleccioné creo que la segunda y en los tres botoncitos de abajo aparece cargar transformar y cancelar yo le di transformar y ahí nos lleva a Power Query véanlo ahí es que se te quedó como como claro y está todo bien está obvio como compartieron la pantalla entonces se suspendió esta claro muy bien listo entonces voy a salirme por acá entonces normal me fui para datos desde la web cargo la ventanita con las tres tablitas que cargaba busqué la que tenía la información y le di transformar datos y cuando le di transformar datos hizo esto me llevó ahí sí a Power Query ¿listo? Power Query estoy en el editor de Power Query miren que Power Query ojo a diferencia de Power Pivot mire que queda la ventana de Excel atrás pero si yo trato de abrir Excel no va a abrir mientras yo tenga abierto Power Query no puedo abrir Excel tendría que cerrar Power Query para poder abrir Excel para que lo tengan claro ¿listo? ¿si es claro eso? sí señor bueno muy bien entonces ¿qué me cargó? la tablita aquella que habíamos visto en ese sitio bueno veala ahí el ranking el estado aquí el ranking es como la población el estado que más personas tiene ¿no? entonces muy bien entonces yo lo primero que hago Power Query es un editor de lo que me permite es obtener datos externos de fuentes externas transformar esa información para poderla utilizar Power Query utiliza un lenguaje que se llama lenguaje M M de mamá mírenlo acá arriba pero nosotros no vamos a ver lenguaje M además que yo tampoco lo sé utilizar ¿por qué? porque como yo tengo las herramientas de Power Query ¿yo para qué me va a complicar aprender este lenguaje? no este lenguaje no me interesa todavía aprenderlo vamos a ver en Power Pivot el lenguaje DAX ahí sí vamos a ver algunas cositas muy puntuales ¿sí? pero aquí no entonces yo ¿qué es lo que hago en Power Query? verifico la información que obtuve de un elemento externo que en este caso fue un sitio web ¿cómo llegó ahí? si llegó de forma correcta o incorrecta eso es importantísimo no se les vaya a olvidar entonces lo primero que hago es que empiezo a verificar columna por columna si los datos que él recibió fueron asignados al formato correcto los formatos son los siguientes mire que yo le voy a dar click acá hasta que quedó actualizando ve por qué me salí y voy a volver a cerrar para no para que no la embarremos la que ya la cargué vamos a ver si me la listo entonces miren cuando yo le doy click a este iconito de cada columna él me muestra los diferentes formatos hagan de cuenta cuando estamos en Excel y vamos y le decimos que formato número tan listo él me está diciendo que 1, 2, 3 miremos quién es 1, 2, 3 números enteros me identifico estos valores como números enteros generalmente Power Query cuando recibe la información analiza los primeros 1,000 registros mire lo que dice aquí generación de perfiles de columnas basada en las 1,000 primeras filas eso lo hace rapidísimo él verifica las 1,000 primeras filas si las hay y a partir de la información que él vea es que dice ah esta información es de tipo tal en este caso identificó que son datos de número entero pero para lo que vamos a hacer este no me sirve para nada entonces voy a eliminar esa columna que me diga ranking 1 ranking 2 no se lo va a dar quitar luego aparece estado y me dice que es ABC ABC que es texto perfecta esta si la necesito population que en este caso sería como población del 2022 mire como me la identifico como ABC me sirve o no me sirve lo que pasa es que ahí se la está catalogando como un texto y eso no es eso es numérico entonces me va a servir o no me va a servir no profe no porque no voy a poder sacar ninguna estadística de ahí entonces lo primero que tengo que hacer es convertirla transformarla entonces si yo le digo aquí que me la pase a número entero se genera error y mire que me coloca una banda roja en el título donde me dice que el 88% en errores y me coloca el numerito de errores que se están generando ¿por qué? porque es que no es solamente cambiar el formato no es solamente esto entonces lo mejor de Power Query es que ustedes aquí no encuentran deshacer porque como trabaja a partir del lenguaje M el lenguaje M trabaja a partir de unos elementos que se llaman pasos pasitos entonces si ustedes se vienen a la derecha están encontrando todos los pasos que se han realizado en la importación de esa información de ese archivo lo último que yo hice fue que cambié el tipo entonces yo simplemente llego y lo elimino y mire lo que sucedió volví a su estado aquí ¿qué creen ustedes? que es lo primero que tenemos que hacer ¿qué creen? en el anterior miren que eran esos como supuestamente espacios aquí ¿qué creen ustedes que me está perjudicando? que son las comas ¿no? el separador correcto las comas las comas las tengo que quitar entonces para eso sirve Power Query para hacer ese tipo de transformación entonces en la cinta inicio en el grupo de herramientas transformar aparece la herramienta reemplazar los valores entonces yo selecciono la columna y le digo reemplazar los valores entonces me va a salir esta ventanita mire que acá a mí me parece esta más fácil valor que busca la coma ¿por qué? exacto ¿por qué la voy a reemplazar? por nada ni siquiera le doy espacio ni nada por nada aceptar y listo ¿ya me sirven esos datos? ¿ustedes qué creen? tendríamos que validar si están en formato de número correcto todavía no porque mire que siguen siendo ABC entonces ahorita si le digo ah esos son números enteros ahora esa información si me va a servir para calcularla listo sigamos con el siguiente porcentaje como de crecimiento de esa población miremos la tabla original si ustedes se dan cuenta mire que no era el 13% era el punto 13% y acá el de una me dijo que era el 13% eso está mal ¿qué me to... ¿qué creen ustedes? pero si me identifico bien mire que me dice que es un tipo de formato porcentaje está bien el problema es que como si me la hubiera multiplicado entonces ahorita ¿qué me toca hacer? dividirlo dividirla dividirla ¿por cuánto? por ciento correcto entonces como estamos en Power Query me voy a la herramienta a la cinta transformar y vengo y busco este grupo de herramientas que se llama columna columna de número y le digo que la voy a dividir en estándar le digo que la voy a dividir y que la voy a dividir hagan de cuenta que esto es como un pegado especial por ciento y vamos a ver correcto bien en lo chévere y ahora pues como yo voy a trabajar solamente con el 2022 esto dejo presionado control aquí no es como en Excel que usted va seleccionando mire que empiezan es a desplazarse usted debe dejar presionado control y va seleccionando lo que no necesita clic derecho y quitar columnas voy a dejar solamente estas tres estado la población y el crecimiento un ejemplo que eso es lo que necesitamos como les fue hasta ahí que tal correcto van y muy bien esto es muy parecido a power bi correcto eso si tiene razón ahí vanesa el esquema es muy similar pero cuando veas power pivot ese si es un 80 90% más similar todavía que power query correcto rofe una pregunta mientras uno está trabajando en power query no puede trabajar en Excel ni de vainas nada no la va a dejar mientras que cuando estén trabajando en power si pueden trabajar en Excel ahí no hasta que no cierren power query y no se le activa Excel correcto ok listo muy bien sigamos como este dato fue externo entonces él no me le dio nombre a la tablita entonces yo ojo siempre le recomiendo porque aquí vamos a cargar más tablas aquí vamos a traer datos externos vamos a traer cinco ventas tipo de envío vamos a traer como cuatro datos externos entonces de una vez denle el nombre entonces le doy clic derecho cambiar nombre y este lo voy a llamar población ya tengo mi tablita población ahora voy a ir a cargar un archivo que la guía le pide porque usted se supone que ya después de haber cargado población si seguimos más abajo él le dice que utilice estos archivos base de datos de ventas base de datos clientes y productos los que están en la plataforma de ECA DUMATICA los van a encontrar 12 13 y 14 pero los que están en territorio no van a encontrar este de access el 12 no lo van a encontrar entonces el 12 no lo porque el territorio no deja subir archivos de access solamente de excel de board y pdf si ahí no está está el 11 y el 13 entonces yo creé un enlace por acá que ya se los voy a compartir para 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 que puedan descargar ese archivo porque es que ese es el bacano pues no los cuatro son bacanos pero ese tiene algo que yo quiero que ustedes vean porque es donde se van a dar cuenta del poder de esa herramienta este es si que les voy a les voy a mostrar el les voy a copiar el link para que ingresen ahí y si ustedes ingresan ahí miren lo que van a encontrar solamente es para que descarguen el 12 el 12 que es la base de datos que está en access ahí están organizaditos miren ahí está 12 y es grandecito es como de 100 megas creo que es a ver venga yo miro yo ya los descargué no yo los tengo por acá entonces venga yo ingreso aquí el 12 13 14 es de ah es de 26 megas de 26 meguitas ah de 2.6 megas no no pesa nada ve yo tengo uno más grande como de 100 megas y pero si era porque se le dificultaba mucho la descarga entonces esos son los archivos que necesitamos el 13 el 12 y el 14 ustedes vayan descargándolos para que vean esto tan bacano que es ahí los espero un momentito es el que dice 12 ventas profe correcto ese es el que dice 12 ventas 12 ventas y si quieren pues ya de una vez descargar el 13 y el 14 descarguenlo de una vez profe me salió un mensaje que dice dice es es un tipo de archivo que podría dañar la computadora ah claro porque sí correcto no no tienen ningún problema se los garantizo porque como va en formato ACCDB de base de datos entonces claro hay veces que meten virus en esos en esos archivos y por eso el pregunta no no hay problema ah ok listo bueno bueno entonces lo que vamos a hacer es que en este power query esto es lo maravilloso de esta herramienta póngale cuidado si yo me pongo a revisar cada uno de estos archivos mire que son archivos independientes y si yo necesitara fusionar eso en uno solito para poder trabajar porque pues aquí tengo la información de clientes acá yo no estoy viendo la presentación ya ya listo pero acá si están viendo el escritorio si ven el escritorio no sí 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 bueno perfecto entonces póngale pues cuidado entre lo maravilloso de la herramienta es lo siguiente ustedes no ustedes no todos estamos acostumbrados a que cuando trabajamos en Excel tenemos toda la información de nuestra organización en un solo archivo entonces digamos que en este archivo tendría la información de clientes tendría la información de productos de las ventas en un solo archivo lo bueno de esta herramienta es que nos va a permitir que a través del Power Query podamos conectar esos archivos externos esto nos va a quedar en un solo archivito pero este archivito va a ser el archivo conector que es lo que a mi amigo Jan le está pasando él está trabajando ya en Power Pivot algo le sucedió en su base de datos en su conexión y pareciera como que se le desconectó todo eso es lo que me va a quedar ahorita es como mirando a ver si logro como ayudarle o mirar a ver cuál fue la situación problema entonces este archivo que nosotros estamos haciendo en Excel pues ahí ustedes saben que no puedo acceder a Excel yo lo que voy a hacer a través del Power Query es que voy a enganchar esos tres archivos y ustedes se dieron cuenta que hay dos de Excel y uno de Access yo voy a abrir el de Access mire lo que pesa 2,61 megas este pesa 92 kilobytes casi un meguita y este 54 voy a abrir el de Access son archivos relativamente pequeños y este archivo tiene dos tablas porque mire que ya estamos hablando de Access si yo abro tipo de envío es esto primera clase segunda clase el mismo día clase estándar y si abro ventas son las ventas generadas y tienen muchos registros creo que tiene a ver 9,924 registros de ventas entonces cuando nosotros o sea si yo no tuviera esto en Access y lo tuviera en Excel yo tuviera una hoja que llama ventas con todo esto otra hoja de cálculo que se llama tipo de envío con esto otra donde tengo los clientes otra donde tengo los productos ahí es donde esos archivos empiezan a sufrir porque como tienen tanta información cargada ahí es donde viene el pero entonces con Power Query yo lo que voy a hacer es que voy a enganchar voy a conectar esos archivitos ¿cómo se hace? muy fácil voy a la cinta inicio voy al final y busco nuevo origen mire que esto es muy parecido de lo que veíamos en Excel me ubico en archivo y le digo que voy a cargar un libro de Excel voy a cargar el 12 ah no el 12 es la base de datos entonces el 13 clientes ahí no importa el orden en que los cargue voy a cargar el 13 clientes importar entonces mire que él me muestra el mismo cuadro venga yo en ese archivo encontré una hoja que se llama así hoja 1 es esto sí señor cárguemelo entonces él me lo va a empezar a cargar acá ahí me lo cargó ahí me cargó la información de clientes ¿cuántos clientes tengo? miremos a ver un viajado mire ahí ya nomás vea todo lo que va y creo que son más ahí están 792 registros artísimo ya lo cargué y ese de una vez cambiar nombre clientes voy a cargar el otro el de productos inicio nuevo origen archivo libro y voy a cargar productos lo mismo me dice que ese archivo tiene una hoja todos son los productos y señor aceptar ahí empieza a cargar ahí los cargó los productos perfecto de una vez cambiar nombre productos listo y por último necesito cargar la base de datos que tiene dos tablas eso que quiere decir que me van a cargar dos cositas así como esta entonces me voy a inicio nuevo origen y ya no vengo a archivo sino a base de datos y le digo cargueme un archivo de axis y ahí está el 12 vealo ahí entonces miren que maravilla una información que está en otro formato totalmente diferente lo pude cargar esa axis tiene dos tablas tipo de envío que lo necesito y ventas que lo necesito entonces ahí es donde yo les digo seleccionar varios elementos y selecciono los dos y le digo carguenlos aceptar y ahí me los va a cargar y ese sí me los cajo con nombres porque las tablitas allá en axis tenían los nombres ya tengo en un solo archivo toda esa información pero no cargada directamente en ese archivo conectadita ella me está me está mostrando esta información pero como con un enlace de conexión porque esta información realmente no le pertenece a ese archivo le pertenece al otro que está allá este le pertenece bueno esta ya si la pude cargar porque venía de una fuente externa que era un sitio web aunque la está conectando al sitio web el día que me tumben esa información allá del sitio web o me la cambian aquí se me va a actualizar o sea que si allá en ese sitio web ahorita les da en este momento por colocar un ejemplo proyección 2023 si yo le doy actualizar él va y me carga porque como está conectado con ese mismo sitio él va y me la carga muy bien listo entonces ya tenemos mis cinco tablitas como me les fue alguna duda alguna inquietud que maravilla como la ven hasta ahí muy complicado ok cuéntenme la verdad a ver hay que practicar esa es ahí les toca a ustedes muy seguramente de pronto puede ir a la semana sacar unos 20 minuticos volver de pronto a ver la grabación hacer el ejercicio porque ojo la próxima semana seguimos en este ejercicio y muy seguramente la última y la penúltima y la siguiente seguimos con este mismo ejercicio porque con este ejercicio es que vamos a crear el escenario en Power Pivot unas medidas y vamos a generar el mapita que yo quiero que hagamos con Power Map obviamente ahorita ya no vamos a alcanzar pero la próxima semana inicio vamos a hacer una práctica de lo que usted de la que ahorita la compañera me preguntó de que ella quería conectar varios archivos en uno que eso se llaman unir tablas para que para que vean que es muy bacano eso y vamos a crear una combinación también de tablas que eso es pues lo fenomenal digámoslo entonces lo tienen que practicar entonces la idea es que para dentro de ocho días cuando arranquemos yo hago el proceso pero ustedes ya se saben que yo lo voy a hacer más rápido pero la idea es que usted ya tenga esos cinco archivos preparados ¿listo? bueno vamos a volver acá ¿qué hacemos? como yo me puse a cargar todos de una vez volvemos a verificar cómo está la información en cada uno de esos entonces me voy a ubicar en clientes y mire lo que me aparece y de cliente de texto correcto el nombre de cliente texto correcto segmento país muy bien texto todo esto es texto creo que es texto y aparece el código postal me lo dio en el número entero el código postal realmente no me va a servir para hacer cálculos pero si quiero dejarlo en número entero o en texto ahí si es indiferente porque recuerden que yo con esto no voy a decir voy a sacar el promedio del código postal no sirve para nada ¿cierto? listo pero acá vamos a hacer o vamos a utilizar unas herramientas de transformación muy interesantes que uno las puede hacer a través de Excel pero creo que nos demoramos más vamos a empezar con lo que se conoce como división de columnas recuerden que en Excel hay una herramienta que se llama texto en columnas acá yo la puedo utilizar y creo que es más sencilla vamos a hacer vamos a suponer vamos a suponer que de esta columna quiero dividir el prefijo del número o sea quiero dos columnas una donde quede el prefijo del cliente y el otro el código del cliente entonces selecciono la columna voy a la cinta transformar y vamos a buscar este grupo de herramientas que se llama columna de texto ojo selecciono la columna voy a la cinta transformar y voy a ir a este grupo de herramientas que se llama columna de texto y mírenla ahí dividir columna entonces mire todas las opciones que me permite eso es una elegancia le voy a decir ahí que por delimitador porque aquí tenemos el guioncito que es el que separa el prefijo del número es por delimitador entonces cuál es el delimitador el trato de identificarlo un guion si no lo hubiera identificado y me hubiera colocado otra cosa yo simplemente lo borro y lo cambio y ahí lo dejo tal cual le digo aceptar y miren cómo me dividió de una una herramienta ay no eso yo no era lo que quería hacer recuerden ahí no es control z vengo y miro los pasos y deshago el que hice y ahí volvió a su estilo original listo ahí está claro ese como la vieron ese es chévere ahora un ejemplo usted dice no yo quiero que todos los nombres de mis clientes queden en mayúscula lo mismo transformar recuerden que en excel me toca en una columna parte utilizar la herramienta la función mayús o si tengo un complemento como excel e info pues lo aplico así acá en este es mucho más breve yo selecciono columna de texto formato mayúsculas y listo parece un word ahí está un ejemplo ahora miren este yo quiero crear un ejemplo una columna combinada que me quede entre segmento y entre país entonces dejo presionado control y la selecciono las dos selecciono las columnas que quiero combinar que quiero combinar vengo otra vez a transformar columna de texto y miren acá combinar columnas entonces él me dice bueno cuál va a ser el separador si lo quiero con dos puntos si lo quiero con una coma si lo quiero con un signo de igualdad o sea el igual un punto y coma o uno personalizado yo lo quiero con un guión guión un ejemplo qué nombre le quiere colocar a la columna dejémosla ahí combinada aceptar ahí le quedó mientras que a mí en Excel me tocaría hacerlo con concatenar o con el ampersand voy a volver a deshacer ese listo qué más podemos ver un ejemplo aunque pues uno no es que utilice eso a menudo pero digamos acá selecciono ese aumento y yo quiero ir a la herramienta de extraer y le digo venga extraigame la longitud de esa cadena entonces me dice que la primer cadena tenía ocho caracteres nueve once esto me puede servir cuando voy a hacer conversiones o cuando voy a hacer algún tipo de elemento pues ya muy específico pero miren todo lo que puedo hacer por eso es que esta herramienta se utiliza para transformación de 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 ese tipo de de datos ahora me voy a ir para ventas porque como acá no tengo datos numéricos que pueda está el código postal pero lo que les digo lo que les dije ahorita yo no pretendo pues con código postal hacer operación entonces me voy para ventas para que veamos otra herramienta de transformación y voy a ir a revisar columna por columna esta me la dio que es el ID pero realmente pues yo creo que esta no la necesito me la dio como número entero bueno está bien el número de orden el texto bien la fecha fecha de envío modo de envío el ID del cliente sigamos mirando el ID del producto ventas mire que acá hay un error y estas ventas como están en dólares esto si para mí me va a servir que sea decimal entonces vamos a ver si me sirve de una decimal de una y espero a que el validador me muestre me mostró que hay un error ojo es importantísimo mirar debajo del encabezado la flechita como este el recuadro de que color se pone si está bien todo me dice que está al 100% y quedan verdecito si hay algún problema mire como se pone un pedacito en rojo y como con las bandas cortadas entonces que significa que por allá abajo hay datos erróneos y por acá veo uno pero eso porque sucedió pónganle cuidado voy a deshacer el cambio si yo empiezo a mirar mire que hay un cero por acá ta 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 miren acá en esa columna que se supone que era de decimal recuerden que este ventas viene de creo que viene el de axis si viene el de axis intencionalmente en esta columna se digitó un valor de texto entonces claro para que generara ese error entonces claro por eso lo identificó como texto él no podía darle formato de una de número porque esto iba a generar error pero esto se hizo con ese objetivo entonces yo al pasarlo como número decimal él validó y me dijo acá hay errores como yo sé que esto es intencional entonces con la columna seleccionada voy acá inicio vengo acá a quitar filas en el grupo de ratos reducir filas y le digo quíteme todas las errores quíteme todas esas filas que tienen errores ahí lo hizo y ahí ya quedó al 100% ya que hizo eliminé esas filas porque yo que sé que intencionalmente se hicieron con ese objetivo y ya me quedó como un dato y este lo necesito como decimal o como entero en este caso decimal para poder calcular cantidad quedó perfecto descuento quedó perfecto beneficio quedó incorrecto porque pudo ser algún dato miremos a ver pasémoslo de una vez a decimal quedó bien de una mire o sea que no había ninguna fila con error y esto de acá no lo vamos a ver todavía porque esto lo vamos a ver cuando veamos unión y combinaciones aquí lo que me está diciendo es que esta tabla ventas está relacionada con tipo de envío mírenla ahí esto lo que significa es eso o sea que desde access se había aplicado una combinación pero esto no me interesa esto luego lo vamos a mirar y de esta forma acabo de organizar mis datos ahora y ya para culminar vamos a ver una transformación de datos de tipo número entonces démonos cuenta de algo por ejemplo digamos que nos piden de las ventas obtener el IVA queremos saber el IVA de estas ventas entonces yo lo primero que hago porque si yo lo aplico aquí me 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 sustituye entonces yo lo primero que voy a hacer es que voy a duplicar esta columna clic derecho duplicar columna él me la va a colocar al final veala ahí le voy a cambiar el nombre le doy doble clic y le voy a decir que es IVA como tengo seleccionada la columna vuelvo a transformar columna de número y aquí recuerden que ya lo habíamos hecho estándar y le digo multiplíquemelo por el 19% aceptar y ahí ya tengo el IVA miren lo fácil para eso sirve el 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 power query ahora miren este voy a duplicar la fecha de compra voy a duplicarla para que no la voy a hacer no si la voy a duplicar voy a duplicarla entonces recuerden que me va a quedar al final y esta voy a colocar mis compras porque recuerden que allá esa columna me estaba trayendo era la fecha y la hora de la compra pero yo quiero obtener el mes no más en Excel hay que hacerlo a través de funciones miren lo chévere acá transformar columna de fecha y hora fecha mes tráiganme el nombre del mes ya como la ven que tal me durmieron profe yo filtro pongo el mes en Excel correcto si o no profe venga pero entonces desde ahí yo puedo trabajar mis dinámicas es que para eso es obvio obvio y eso trabaja una belleza porque todo le queda conectadito y usted solamente va a tener es un archivo conector entonces la consulta rapidísima el enlace rapidísimo no usted ahí eso es una maravilla la verdad si profe gráficas todo 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 el escenario que nosotros hemos hecho normalmente en Excel ahí lo vamos a lo que pasa es que vamos a tener es como una versión súper mejorada del Excel exacto exacto si es una herramienta más para grandes volúmenes de información para que no Excel no se me quede tan pegado es lo que hago es mejorar potencializar ese volumen de datos muy chévere profe muy 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 chévere ahí está entonces como tarea la próxima entonces terminamos lo que es transformación por agrupamiento vamos a hacer un elemento que se llaman se me fue dinamizadores de columnas vemos la parte de columnas personalizadas que eso es una elegancia y terminamos ¿qué era lo otro que les ah con lo que me dijo la compañera ahorita de unir y combinar tablas ahí terminaríamos Power Query y enganchamos de una con Power Pivot entonces ojo necesito que ustedes dentro de ocho días ya tengan esa habilidad yo de igual forma vuelvo y hago el mismo voy a me meto a Population cargo los datos de ahí voy y cargo las tres basecitas las dos de Excel la de Access vuelvo y transformo ya termino lo que nos hace lo que nos quedó pendiente hacemos la de unión y combinación y ahí empezamos con Power Pivot pero yo sí necesito que ya ustedes por lo menos también o ya lo tengan preparado o simplemente pues ya como ya de pronto cacharrearon toda la pues antes de la próxima sesión ya ustedes tienen esa habilidad y ya no van a estar ahí este man que fue lo que hizo no ustedes ya tienen ese dominio para que no se me vayan a quedar pegados de lo que vamos a hacer dentro de ocho días listos listo eso sería todo por hoy les agradezco les deseo feliz noche que descansen y marquen asistencia por favor gracias